buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a battlefield 5 si os está gustando estos gameplays os pediría que os suscribáis para ver futuramente diferentes juegos top top me refiero tope de gráficos estoy estrenando mi asus rogstrix g17 con unas bueno un día os voy a hacer un vídeo donde os voy a decir todas las especificaciones que tiene el que tenía antes y los diferentes cambios que he ido realizando actualmente se puede decir que puedo jugar todos los juegos incluso el cyberpunk en ultra todo 100 y más de 144 hercios bueno centro 44 hercios tiene la pantalla más de 150 frames por segundo fps perdón bueno una intro un poco rara pero ya entramos directamente con la historia este tercer capítulo de sortas francés con ajo para se sacrificar por la patria ese CZ hombres said aido el héroes b may ama no pez y Ahora, te contaré una historia que no conoces. Gracias. ¿Qué es el señor? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? No es posible. Si el señor te dejó la puerta, ¿por qué? No, 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 no. Ellos me preguntaron de venir repousar los Alemanes porque eres demasiado joven y tan viejo para ello. Así que eres tú venido a ganar la guerra solo, ¿verdad? Si te puede hacer algo bien, ve a la mujer que te ha ayudado. Yo mismo tengo una mujer, ella es muy chica. ¿Tú tienes algo? Ellos me decían que somos franceses, somos franceses. Pero, una vez en Francia, vimos a qué punto fuimos franceses. Vamos a hacer esto hasta cuando? Hasta que terminemos. ¿Es todo? ¿Es todo lo que vamos a hacer? Escucha, las cosas aquí son... ...diférentes. A estos años, los franceses lanzaron todo lo que tenían hacia un chateado ocupado por las truas alemanes. Y como todo a acabado, nuestro joven y ambitioso capitán decidió de nos portar voluntarios para descargarse de los canos anti-aeriales armados que los enciclent. ¡Hey! ¡Hey! Hay que guardar tu calma. No seas héroes. ¡Hey! ¡Hey! No seas héroes. ¡Hey! ¡Sí, no seas héroes! ¡Ségemos! ¡No seas! ¡No seas! ¡Ségemos! ¡No seas! No seas! ¡No seas! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a recuperar un poco la vida! Y vamos al punto donde tenemos que llegar. Vale, esperamos a recargar un poco la vida. ¡Vamos! 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 Vale, están por ahí. ¡Vamos! 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 De esta no salimos. De esta no salimos. De Messi se... vale otra vez a por dos el equipo no era muy buena calidad no adapté hay que aprender a improvisar fíj bríjole yo me decía a la edema cherche trouve un moyen para que se marchen destruir los canos sauvera de vidas de vrais vidas es concreto es real no sé con la fe quelque chose de bien ahora se reconoce a cette idée el rejuven la bouchería ah 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 saltamos por aquí sansa acabó pues otra vez, otro intento más solo tengo que destruir tres, cuál es el problema entonces, no es cierto, porque me está costando tanto hay que probar, probar, improvisar, yo me decía, te amo, hay que encontrar algo, encontrar un modo para que esto funcione destruir los canos, salvará vidas, de verdad, es real, es concreto, es real sabemos que hemos hecho algo de bien, entonces nos ponemos a esta idea y nos juntamos a la búsqueda no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A tomar por saco! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vale. Somos unos cracks, ¿eh? Hasta un árbol ha caído. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Uy, perdón. Vale, estoy defendiendo la zona. ¿Qué más quieres que haga? No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ostras! ¡No me puedo creer que haya salido de esta, eh! No pensaba que iba a salir de esta. Es por verse Ah, toma por saco Lácte-lo ir, padre Idrissa ¿Está ganado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!